¡Oh, oh, oh! Es la verdad que la cierra cosa No me dejes que la veo Aquí no dejamos ¡Para quitar la rosa! Ahora lloro Me confuso ¡No me dice! ¡No me dice! Me adoran por lo que pasó ¡No me dice! ¡No me dice! ¡No me dice! ¡No me dice! ¡Granbiade! ¡Granbiade! Y esto es para que lo bailes Que lo goces Que lo vaciles Con el Topic En la Unión ¡Uy, qué es eso! Cuéntame qué estás pensando Y dime que te arrepentiste De esa maldad Ojalá que la arrebato Seguid y vuelco pronto Para yo seguirte amando Ay, ay, ay Ay, 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 ay Perdona todo De lo que pasó Ay, 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 ay amor porque te vas me da pena que te vas ay ay ay... Cañare eh Oh Yeah ¿Quién es? Oh Tommy, Tommy No quiero llorar, no me hablas tú No me dejes tanito, no puedo tolin' No me dejes tan si como así es pero no me dejes tan llorar, no me iba a sufrir todo fue sombre que no me dejes tan si como así es pero como así como así que lo tengo yo Adiós siempre ¿cómo así? Dime por qué que recibes una oportunidad si me compresón no me dejes tan super ¡Suscríbete al canal!